Después de la primera y controvertida decisión de Francinar Mengol de permitir el uso de otros idiomas en el Congreso, Miguel Ángel y Edigora se ha acordado del portavoz socialista. Después del convulso inicio de la decimoquinta legislatura de la democracia española, una decisión unilateral salió de la inauguración por parte de la nueva presidenta del Congreso, la expresidenta de Baleares Francinar Mengol. A partir de este mismo momento se podrán utilizar en la Cámara Baja todos los idiomas que son oficiales en las diferentes comunidades autónomas del Estado. Y así escucharon frases en catalán, en exquera y en gallego ayer mismo, durante el estrambótico acatamiento de la Constitución por parte de algunos de los 350 nuevos miembros del Congreso. Pero, a partir de ahí mismo, esos idiomas serán absolutamente habituales en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Además, y según ha podido confirmar Europa Press, el Consejo de la Unión Europea reconoció este jueves haber recibido la petición del gobierno de España para que el catalán, el euskera y el gallego pasen a ser reconocidas como lenguas oficiales de la Unión y ya está estudiando la demanda. En sumisiva a Bruselas, el gobierno ha pedido que esta cuestión se incluya como punto del orden del día en la reunión del Consejo de Asuntos Generales, CAC, del próximo 19 de septiembre. Formado por los ministros de Asuntos Europeos de todos los Estados miembros de la UE, este foro se encarga de asuntos transversales de la Unión y de estructura institucional del bloque. El asunto es que la inclusión de las tres lenguas en el Congreso ha levantado ampollas entre, por ejemplo, el gobierno de la Comunidad Valenciana. Que prepara una declaración institucional en defensa de la lengua, cultura y señas de identidad de la comunidad, y también alguna que otra chanza en Twitter. Están los que ya se empiezan a preguntar cuánto costará a todos los españoles el desarrollo de esta medida, hablando. Por ejemplo, en términos técnicos y profesionales y algunos otros que se han centrado en la figura del portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, el vasco Pachi López. Ha sido el antiguo corresponsal de televisión española en Londres, el periodista Miguel Ángel Yrigoras el que, con cierta sorda, ha citado a López al analizar la primera medida puesta en marcha por la nueva presidenta del Congreso. Por fin Pachi López va a poder hablar de euskera en el Congreso, tuiteó Yrigoras hace solo unas horas. Vizcaíno de nacimiento, no parece que Pachi López sea un experto dominador de la lengua vasca. De hecho, en una entrevista recogida por la ETV en 2014, el que fuera le en Dakar y reconocía haber mejorado bastante en el conocimiento de la euskera, aunque soy muy vergonzoso y me da vergüenza hablar en euskera, aseguraba. ¡Gracias!